Mientras se precalienta la freidora, vamos a preparar las alitas de pollo. Ya mi carnicero las ha cortado y vamos a añadirle pimienta negra, así, al gusto, siempre lo digo. Ajo en polvo, si quieren no echarle ninguna especie, no le echen nada, solamente un poquito de sal, o es más, si a la sal les gusta echársela después, se la pueden añadir después a miel ajo en polvo, como podrán ver, es como el curry, me encanta. Bueno, y sal, al gusto, las removemos bien y dentro de la freidora. Metemos las alitas de pollo en la cesta de la freidora y las ponemos a 195 grados, 20 minutos. Y tenemos listas las alitas. Ya están listas las alitas y ahora a comer, buen provecho.